Continuamos con la segunda parte de esta historia, aunque es el principio de la historia precisamente con Elidia Taraya y Luis Alberto Solís, que son los abuelos que vivieron esto en carne propia, porque ya lo explicaba su hija que no estaba ella aquí. Y bueno, la historia es durísima, pero a veces es importante saber cómo pasaron esos momentos tan difíciles, porque yo no me puedo imaginar. ¿Dónde estaba usted, Doña Elidia? Yo estaba en Zambito, yo venía de repartir el producto y me llamó mi esposo y me dice, ¿dónde está? Y le digo, yo voy por la entrada de la libertad, me dice, véngase por ahí porque Felipe tuvo un accidente. Pero yo no tenía noción de lo que era, ¿verdad? Uno, como decía Diana, una fractura, se cayó y se golpeó la cabeza, pero superficial. No, y cuando yo me llevé la sorpresa, que me topó la ambulancia ahí arriba, las marías, y veo aquella, era terrible. Ay, no, yo casi, casi caigo ahí, pero cuando me dice el asistente, tiene que tener fuerza porque usted es la que lo va a sostener de aquí a Zambito, consciente. Claro, entonces ya uno toma unas energías que no sabe de dónde, y dice, Dios mío, mi chiquito depende de lo que yo le hable. No de mí, sino de lo que yo puedo hacer. Y claro, yo recuerdo que ahí esa ambulancia volaba, que yo no podía sostenerme. Yo iba prácticamente encima de él, hablándole, estimulándolo, pero gracias a Dios, aquí estamos contando la historia, que sea para gloria y honra de Dios. Amén. Es el único, es el único. Eso es un milagro viviente, ¿verdad? Verlo así hasta que siente uno algo especial, porque sí sabemos que pasó pruebas durísimas. Felipe y ustedes, ¿verdad? Sí, la estancia en el hospital. Yo llegué como el tercer día a asistir a Diana, porque el sábado que le dijeron a ella que no, bueno, como que ya no había nada que hacer ese día. Yo decía volar a Pérez, porque nada más me llamó y me decía, mami, pero un mami que yo todavía lo tengo. Y nada más me dijo eso y entonces le dijo, no, mi amor, yo voy a ayudarla al estar en lo que yo pueda. Y desde ese día, bueno, me vine porque en eso llegó mi hijo de Estados Unidos y estuvimos aquí como una semana, pero íbamos y veníamos. Pero de todas maneras, esos días él estaba en cuidados intensivos y nada, llegábamos a hacer, porque nada más a visitarlo y ya. Ya cuando lo pasaron a salón, ya entonces yo llegué y entonces nos estuvimos turnando hasta ahora. Pero yo ya estoy con un desgaste que, pero hay que recargar pilas porque sigue el cenario. Así es. Y no podemos dejarlo solo por ser menor y la condición de él. Y me decía Diana, mami, la doctora dice que hay que dejarlo como tres días solo, pero a mí me da miedo. Y luego sí es cierto, porque uno no conoce el tipo de gente que llega. Los mismos enfermeros no saben con qué está tratado. No todos son iguales, no todos tienen ese corazón maravilloso como las que recuerda Felipe, por ejemplo. Si la recuerda es porque lo trataron. No, él tiene unos ángeles ahí que él, hay una que le dice Pimpollo y ¿dónde está mi Pimpollita? Él dice ¿dónde está mi Pimpollita? Y ahora, ahora no, pero hay días que dice ¿dónde está Marielo, mi Pimpolla? Y le digo yo, la llamamos y ya él la llama. Él recuerda tres o cuatro, pero eran porque fueron ángeles. Perfecto. De verdad que sí. Gracias por compartir eso. Y ya veo dónde saca su hija su valentía. Usted también es una mujer valienta, ¿verdad? Por lo que veo. Es que, no sé, son situaciones que uno no sabe. No queda de otra que ser valiente, ¿verdad? Cuando uno está ahí en el hospital que ya no echa y dice uno, Dios mío, aguantada de hambre, de sueño, de todo, porque... Pero uno va y yo, algún día pasa esto. No hay mal que dure cien años. Es cierto. Pero ahí vamos. Ahí está. Y ahí está ese ángel precioso. Ajá. Don Luis Alberto Solís, ¿usted era el que estaba aquí con él? Sí. Primero que nada, muchas gracias por venir y porque esto es un gran testimonio para todos. Y como dice Felipito, él dice que va a ser predicador. Ah, qué maravilloso. Y ahí anda bendiciando a todos. Sí, sí, ya, ya me santiguó. Oye, lo grande que es Dios, de verdad. Y está, por algo está utilizando a Felipito. Me decía el padre Eladio, antes de pasar esto, como unos tres, cuatro meses antes, yo contándole que a Felipito le gustaba cantar, andar en rodondeles, montar a caballo, cabalgata y todo eso. Y me decía, me decía, ese día me dijo el padre, usted sabe una cosa, hay que orar mucho por ese chiquito. Porque un niño así, son momentos, se puede echar a perder, o lo echan a perder, y solo Dios sabe por qué ha pasado esto. Solo Él sabe, y tal vez lo está rescatando de algún, que uno no se imagina, ¿verdad? Por eso, yo solo le doy gracias al Señor porque, no, a Dios y a la Virgencita que está ahí siempre, de verdad que es un milagro viviente, como dijo usted, un milagro viviente, y va a ver más adelante qué grandeza, qué testimonio, que está moviendo montañas. Cuántas personas que han orado, como le decía mi hija, en todo lugar, en todo, la verdad que en todo el mundo. Y el que no oraba, tal vez, lo ha puesto a la mirada de Dios. Y lo más lindo, que yo lo he dicho siempre, que, gracias a, Dios sabe a quién utiliza. Claro. Si Dios me hubiera puesto a mí en eso, en ese caso, no, más bien hubieran dicho, no, mejor que se lo lleve rápido. Sí, puede pasar, puede pasar. Sí. Ya vivió, la gente dice, ya vivió, Luis Alberto. No, ya está, ya está muy, ya este ya jugó, ya este ya jugó. No. Luis Alberto, ¿usted estaba aquí con él? Sí, yo estaba en la casa. Acerca un poquito más el micrófono. Y bueno, yo estaba en la casa mía, ellos estaban donde mí, donde mí. Ah, estaban donde usted. Sí, porque mi hija está trabajando en la escuela. Nosotros estábamos a la mira de ellos cuando están entre semana, ya fin de semana, ella ya llegaba aquí, llegaba el viernes, ya los niños venían para acá y todo eso. Ella se volvió el lunes y otra vez, bueno, nosotros éramos los cuidanderos, digámosle. Y ese día ellos venían llegando al colegio, yo estaba dando la quesera, cuando, como todos, niños llegan jugando, a veces llegan peleando y así. ¿Con quién venía? ¿Con un primo era algo así? Con el hermano. Ah, el hermano. Sí. ¿Hay otro del...? Sí, mayor que él. Mayor que él. Sí, se llamaba José David. Y llegaron, entraron a la casa y la quesera está al frente, ahí como a 15 metros de la casa. Y ya, y entraron, entraron y ya al ratito estaban ahí en la zona verde jugando y al momento me gritó el mayor, bueno, José David. Ellos me dicen, papito. Mi papito, que Luis Felipe metió una varilla en la cabeza, pero me dijo dos veces fuerte, ¿verdad? Y te digo yo, algo, algo pasó, de verdad. Cuando yo, cuando yo vi a Luis Felipe ahí atendido en la zona verde y con esa varilla en la cabeza, el chiquito se mató. Y, 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 y de una vez yo tenía el teléfono ahí en una mesa y le mandé a decir a José David, tráigame el teléfono. Y de una vez a llamar a 911. Gracias a Dios que Dios le da a uno la tranquilidad en ese momento. Porque tuve, tuve esa tranquilidad de, de, bueno, acatar, llamar y hablar con la, que me atendió y todo eso. Y, 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 ya, 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 ya empecé a darle la dirección, bueno, lo primero que fue lo que pasó ahí, que se veía que le había sucedido. Y, 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 yo le decía que, yo le vi a esa varilla como muy, muy, digo yo, como para zafársela. Sí. ¿Qué es tu, verdad? Me dice, no, espere y que lleguen los de la Cruz Roja, ¿verdad? Sí, lógico, yo no le iba a zafar. Pero, pero sí, yo sé, como una tentación, ¿verdad? Como cuando uno se mete en la espina. Sí, sí. Ahí se, a ver si la puede sacar. Pero no, ya eso sí era serio. Y no hubiera que no botar sangre. Él estaba consciente. Sí, estaba, nunca perdió el conocimiento. Él se, estaba en la sabaneta de, y, y, le decía yo que no se moviera. Porque si, che, si se movía, era peor, porque la varilla es larga. Esas varillas, no sé, treinta, como medio, 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 por ahí andan. Pero imagínense que estaba bien cruzada, que él movía la cabeza, se movía todo. La varilla no se movía así. Estaba bien, bien metida. Como meter un clavo en una tabla. Ay, no, por Dios. Se movía la tabla y movía todo, ¿verdad? Él sabe, o el hermano cuenta, qué fue lo que pasó, cómo fue el accidente. Porque ahí, todos supimos, y usted lo vio ya cuando estaba la varilla incrustada. Yo no los vi jugando en ese momento, pero sí, yo estaba ahí. Cuando él me gritó eso, bueno, él lo que cuenta es que estaban jugando, tirando la varilla para arriba. Y seguro a ver quién la podía agarrar, no sé. Y en eso, dice que se resbaló, Felipe. Y al resbalarse, la varilla venía, dando vueltas. Por Dios santísimo. Al caerse él, venía la varilla atrás. Y ahí digo yo, bueno, ahí está. Por algo Dios lo permitió. Y aquí ya se nota el movimiento que está haciendo. Este es un testimonio, ¿verdad? Es un milagro inmenso. Yo digo que, de verdad, Dios es grande y poderoso. Y lo debemos a él y siempre confiar en él plenamente. Andar, o sea, ser uno obediente ideológico. Y agradecerle a Dios por la vida. Porque Dios permite algo por algo. Tal vez uno en este momento no sabe por qué o para qué. Pero uno ya va viendo cosas como que sí está haciendo a un propósito. Como que ya está apareciendo un propósito por medio de eso. Ahora usted, bueno, usted vio el video del colegio. Cuántos niños, profesores, se le venían las lágrimas. Algo ahí que, de verdad, es algo que lo mueve. Hay, no sé, un movimiento de agradecimiento a Dios. Porque la gente se alegró de verlo. Se alegró de que ya estuviera así. Entonces, todo el mundo llegó. Uno es lo primero que dice, bueno, gracias a Dios. Es un milagro. Entonces, gracias que, de verdad. ¿Cómo vivió, Luis Alberto, este proceso? Porque el proceso fue muy largo. O sea, no es como alguien se cortó, le sanan la herida y se viene para la casa al día siguiente. Sino que fue un proceso larguísimo que ya contó su hija. Pero, ¿cómo lo vivieron ustedes? Porque realmente es difícil con todo el trabajo que tienen ustedes. Y quiero decir que, don Luis Alberto, bueno, yo lo he sacado en algunas otras ocasiones. Producen un queso maravilloso aquí, que es el queso pitier. Y es un trabajo de todos los días casi, ¿verdad? ¿Cómo hicieron en ese proceso? Bueno, cuando eso, mi señora me ayudaba a hacer el queso palmito. Y tenía otro muchacho y me ayudaba a ordeñar. Pero ya, después de eso, bueno, precisamente ese día, era un jueves, la señora andaba repartiendo el queso. Andaba en los supermercados. Y ya ella venía cuando se sucedió esto. Ya como a las cinco. Como cinco de la tarde. Sí, sí, tranquilo. Yo sé que usted no está acostumbrado a hablar así. Pero es que me interesa mucho el testimonio. Porque ya usted lo decía. Ya Dios se movió a través de Felipe. Y habrá muchas cosas maravillosas que precisamente se pueden mover a partir de aquí, Luis. Sí, sí, este, ya desde ese momento ya cambió todo. La vida ya les cambia. Un cambio radical casi. Ya la señora de fijo ya en el hospital con mi hija. Después, yo de fijo, ya nada. La cuestión de quesos y todo eso no es cualquiera que, y más si no lo saben hacer. Tal vez si alguien supiera hacerlo, que no le haya explicado cómo se hace. Pero ya me tocó a mí solo. Ya el proceso, lo que es, bueno, siempre la ordeñada con el peón. Después de la ordeñada ya viene el proceso de hacer el queso y todo. Es un proceso que lleva ahí medio complicado, es delicado. Ya son alimentos que son perecederos y son alimentos que le llegan al público, al ser humano. Y hay que tener mucho cuidado, lógico. Gracias a, bueno, uno recibe cursos y después ya por medio se nace el magui y todo eso. Que uno va, le van explicando cómo manejar todo eso. Y ya, bueno, después de eso son ocho, nueve meses que hasta ahora que ya Felipito está aquí. Bueno, la señora todavía la tengo en proceso de descanso. Estaba en una puesta a trabajar. Todavía no le he llevado a la lechería. Sí. No, y el queso yo lo estoy haciendo. ¿Cuánto hace que volvió Felipe? ¿Hace ocho días, no? Por ahí, menos. Sí, como ocho días. Como ocho días, ¿verdad? Sí, como ocho días y yo todos estos nueve meses me lo he estado jugando así. Pero viera que yo antes me cansaba mucho, cuando estaba en todo normal. Y ahora tengo una energía, son las siete de la noche, ocho de la noche. Yo me siento fortalecido. Pero eso, ¿qué lo da? Solo Dios. Porque Dios no lo ha dejado, no votado. Dios hace algo, permite algo, pero no lo deja. O sea, todo lo tiene, ¿cómo le digo?, como computarizado, como un rompecabezas, que todo va a girar bien. O sea, ellos en Pérez y León, yo aquí. Y no, y ahora que gracias a Dios todo salió bien y el producto se ha mantenido. La calidad, yo creo que hasta mejor. Luis, en algún momento perdiste la fe, dijiste, se nos va el nieto. Que es uno de los más inquietos. No conozco al hermano, pero es que yo sé lo que yo vi en Felipe cuando lo vi en todo lado. Él era inquieto, él quería participar de todo. ¿Y usted qué decía? Esta vez sí, no. No, no, hombre, yo vi era. Es una tensión aquello que apenas sonaba el teléfono, sonaba un mensaje, le sonaba un mensaje al nieto, al otro nieto, o estaba alguien ahí y sonaba. Porque a veces uno piensa que a uno no le van a decir de una vez directo a uno. Le dicen a otro para que después le... Entonces uno está con esa tensión, ¿verdad? O sea, por más que confíe en Dios y crea en Dios y todo, pero siempre uno como ser humano tiene uno esa debilidad de que uno no sabe, la verdad. Y en cualquier momento, más ese caso que era demasiado complicado. Entonces digo yo que Dios le da la fuerza, la energía y pues ahí vamos. Y gracias a Dios vea cómo está ahora. Y todavía falta aquí un proceso, un proceso de, no sé, como decía Diana, mi hija, dos años o por ahí. Es que a Felipe va para adelante y que... Nada para atrás, le digo yo, usted va para adelante y nada para atrás, vámonos. Y se ve el progreso de él, sin duda alguna. O sea, ¿qué hacía usted solo aquí en la casa con esas noticias tan difíciles? Me imagino que había ratos que se quebraba... Ah, claro. Yo, hombre, ahora que ustedes empezaron la entrevista, ya me pusieron los ojos. Empieza a recordarlo. Sí, no, de la emoción y de ver que viene y lo ven, que él está bien. A como estaba, él está biencísimo, ¿verdad? Y digo yo, eso es la que, de verdad que es la obra de Dios. Ahí se nota que, de verdad, Dios tiene poder y por algo lo tiene así. Si no, ya se lo hubiera llevado así tiempos. El primer día, por un momento, se lo hubiera llevado. Por algo está aquí. Y vea, ustedes están aquí. Y cuánto vea el colegio. Y ahora a la guinea, el otro, el domingo. Y ahí va a seguir. Y ahora, Dios primero, ahora lo que necesitamos es ya la llamada de Cenari para rehabilitación. Que eso es lo que él está necesitando. La rehabilitación para los movimientos. Y él desea parar. Sí, bueno, ayer antier lo pararon. Y él desea dar el otro, mover el otro pie. Es que él desea, ¿verdad? No es que pereza o que no, no. No, el espíritu y esa energía que él tiene. Y siempre que él la ha tenido. Nunca, no la ha perdido él. Sí, qué maravilloso eso. No sé si registra a nivel nacional ni mundial un accidente de este tipo. Porque ya cuando usted nos cuenta cómo fue el accidente, pues, no sé. O sea, no puedo creerlo que eso sucediera. O sea, que fuera de esa manera, porque realmente donde entró la batuta y el daño que causa es impresionante. O sea, un tipo de accidente de estos, ¿verdad? Y créame que no sé si registra a nivel quizás que ni nacional ni internacional. Sé que hay chiquitos que se han caído, se han metido en una varilla de construcción que está por ahí mal puesta. O sea, algún otro tipo de objeto. Un lápiz, recuerdo, una niña aquí en San Vito, un lápiz iba corriendo. No me recuerdo si lo metió cerca también. Ajá. O casi por el ojo. En fin, hay accidentes de accidente, ¿verdad? Pero este de la batuta, no sé si registra. Pero simplemente lo hago como el llamado que hizo Felipe. O sea, tengámosle cuidado a los niños. Vea que estaban jugando inocentemente como juegan, divirtiéndose. ¿Verdad? Y un artefacto que lamentablemente no tenía el tapón. Mira, ha tenido el tapón, no pasa de un golpe y listo. Y ya lo contaba su hija que también lo habían cortado con un esmedril. Entonces tenía mucho filo, por eso la piel suave de Felipe entró. Pero creo que a partir de ahí empezó el milagro. Esa es la historia, ¿no? A partir de ahí, exactamente. A partir de ahí está ese milagro ahí. Exactamente. Imagínense que, bueno, es que ahí estaban los taponcillos de la batuta. Nada más que le quedaban flojos. Y seguro para estar jugando ya es lógico que iba sin los taponcillos. Si hubiera tenido los tapones normal, digamosle, como esto, no hubiera pasado nada. Tal vez hubiera sido golpeado nada más. Pero son los destinos, yo no sé, por algo Dios... Es que Dios mueve todo de una forma que uno no se imagina cómo. Uno, no sé por qué, pero Dios permite... Pero siempre para bien. Sí. Eso sí estoy seguro, que siempre para bien. Perfecto, don Luis Alberto. Gracias por su testimonio y su valentía también, porque no me puedo imaginar encontrarse a su nieto en esas condiciones y tener el valor de llamar y de llamar a su esposa y decirle y que la acompañara hasta el hospital. Realmente esa valentía solo Dios la da, esa es la realidad y la Virgen, que yo sé que los agarró de la mano a ustedes. Sí, y decirle a los padres de familia y abuelos, nosotros somos padres de familia, abuelos y bisabuelos, lo que sea. Tener siempre o explicarle a los niños, más que todo, explicarles, porque uno no va a estar cuidándolos. Ese día yo no iba a estar cuidando a los chiquillos en ese momento. Ya están grandes. Pero si ellos hubieran sido, digamos, uno le hubiera explicado, no jueguen con eso porque puede ser así y asado, ¿verdad? Pero sí, tenemos la oportunidad y aprovechar esto que le ha pasado a Felipito, para que de verdad tomemos conciencia, reunamos los niños en el hogar, siempre expliquemosles. Los niños son tequiosos, uno no sabe en qué momento se les escapa, hace una cosa, hace otra. Pero agarremos este testimonio que Dios por algo lo ha permitido y para que no vuelva a pasar. Como dijo Henry antes, no sé, si ahora pasan con una batuta y que le hagan pasar a veces que le hagan trocir en la cabeza a Felipito, como que eso casi nunca se ha habido. Alguien me ha dicho, un doctor, algo dijo que casi no, eso no se ha visto y por eso no le encontraban explicación y la forma que él fuera a vivir, por eso, ahí se ve la mano de Dios. Pero aprovechemos esto que eso es algo que no es bonito, es muy duro, demasiado, pero aprovechemoslo para que explicarle a los niños, darles unas charlas y siempre estarles diciendo. Uno dice que sí, sí, no hagan eso, así es, pero ya bueno, vean este testimonio nada más. Luis, y yo me imagino que al igual que su hija, tiene mucho que agradecerle a mucha gente que estuvo con ustedes siempre. Ah, claro, ya ni se sabe cuánta, pero sí, demasiada gente que han orado, por Felipito han orado, ya ni se sabe cuánto, ¿verdad? Bueno, pero aquí a lo más cercano, las familias, la familia mía, parte de la señora, ha habido mucha, mucha unión, hay mucho apoyo de todo, económico y apoyo de amigos. Aquí me venían a visitar a mí porque mis hermanos, porque ellos sabían que yo estaba solo, que yo estaba pasando aquí, que el trabajo y todo eso, y viera que uno siente esa energía que viene y que lo vengan a visitar, porque ellos son de Sarcero, mi familia es de Sarcero. Y cada nada estaban viniendo, como somos muchos. Se turnaban los hermanos, se turnaban, venían. Se turnaban y a veces venían varios, o si no, iban a Pérez y se le iban al hospital, ahí llegaban tres, cuatro personas, cuatro hermanos y ya ahí se regresaban. A veces otros se venían para acá. Muy bonita la convivencia y la familia muy unida. Entonces, todo eso, por medio de Diana y Felipito, que tiene mucho, como tenía ese hermano mío que es músico, él la iba mucho a él y le ponía a tocar guitarra. ¿Usted conoce a Insolís? Sí, ese hermano mío. Y aquí venía, le estuvo dando charlas de guitarra, ya él sabe tocar guitarra un poco. Ahí tengo fotos, hasta videos. Ah, qué bueno, eso me lo puede pasar para oírlo. Sí, y él en el hospital llegó y con la novia de él, ahí estuvieron tocándole, y un día cuando estuvo ahí medio delicado y él feliz. Todo eso, el cenar y ahí llegaron también. Y digo yo que eso es lo más grande, que haya apoyo, que haya, se sienta esa energía de la familia. Y de la familia y no de la familia. Vea, esto de ustedes, uno se siente más apoyado. Es que va formando una energía a nivel total, digamos. Bueno, Luis, qué agradable estar aquí en la casa de su hija. Yo le doy una visita a los quesos, ¿verdad? Pero tengo que venir a madrugar desde el proceso, ¿verdad? De ordeño. ¿A qué hora es ordeña? A las cinco y media. Pues puña, sí, hay que madrugar cinco y media. No, pero vamos a quedar por aquí en de Manrique, muy cerca, ahí en La Libertad. Ahí le traje uno para qué. Ah, sí, para estos quesos de Luis Alberto Solís, son de verdad recomendables. No es que le haga propaganda, pero sí, es, digamos, manos arcereñas, pero son más ahí en Cotobrus. Es cierto. Todo Cotobrus, entonces aquí, yo lo dije en la feria, no es usted. Sí, correcto. Digo, hay que apoyar al agricultor potoroseño. ¿Al productor? Sí. Oiga, yo no sabía que él era abuelo. Es que hoy me lo encontré aquí cuando llegué y fue el que le tocó vivir toda esta situación. Pero muy contentos de verlos felices. Yo creo que esa felicidad la trae ese precioso que está en esa silla. Pero que yo también tengo fe de que sí va a mover esas piernas y que algún día lo vemos caminando otra vez. Me dijo, siempre me dice, papito panzón. Yo no sé por qué será, ¿verdad? No, no se sabe. Bueno, recuerde, de veras, y apoyar a esta familia y a don Luis, el queso pitier, calidad, la natilla y todos los productos que hace son espectaculares. Esa es la verdad. Después le hacemos el reportaje a usted, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahí venimos a madrugar, porque a mí me cuesta madrugar, lo que más me cuesta, pero lo haré por don. Y que vale, gracias de verdad a toda la gente que han puesto mano en Felipe. De verdad, un agradecimiento. Uno ni conoce tantas personas, pero que Dios los bendiga siempre. Y yo sé que Dios es ahí. He escuchado todas esas oraciones. Así es, eso, ¿verdad? O sea, vean, con una lluvia aquí en Las Marías, una lluvia, pero impresionante, como está el cantón de Cotourus. ¿Cuál es el colegio aquí al frente? Aquí al fondo está el colegio, nada más que no se ve, donde pues estaba Felipe en ese colegio. Y bueno, esperamos que regrese al colegio algún día. Y él tiene fe y él todo lo escucha de aquí, todo dice que sí. En la cámara, Mónica López, yo soy Henry Díaz de San Vito Televisión, contándoles esta historia, que es de la vida real, que no tiene ni un punto, ni una coma, no le quisimos quitar nada para que usted la escuche. Tal y como esta familia vivió este proceso, pero que hoy ese milagro está aquí, dándoles alegría. Y todo lo que dice siempre les va a dar mucha alegría, porque él sale con cada cosa. Y bueno, es el espíritu quizás de la familia, del colegio Santa Elena y de muchos que oraron por él. Cuando lo conozcan, cuando lo vean de nuevo, se van a alegrar mucho. Y ojalá que esta entrevista sirva para eso y las recomendaciones que le siga el abuelo, pues también. Gracias por su compañía. Continuamos con más en el estudio principal. Gracias. 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 Gracias.